a fina tu guitarra que empezamos buenas soy daniel valenzuela guitarrista flamenco y hoy vamos a ver una de las entradas más legendarias de eric clapton ponerme en los comentarios si te sabes el título de este temazo te voy a explicar esta intro paso a paso para que lo podamos hacer perfectamente vaya a ver qué facilita esta intro mira la primera nota sería un 0 en la sexta ligamos al 2 en la sexta que yo utilizo el dedo 1 de acuerdo entonces sería esto y ahora 0 en la quinta ahora ponemos la mayor que yo lo que hago es ponerlo con un solo dedo que sería un 2 en la cuarta y un 2 en la tercera y un 2 en la segunda y lo que voy a tocar es el 2 en la tercera y ahora un 2 en la segunda ligado al 3 y al 2 vale sería esto y otra vez el 2 en la tercera y lo voy a hacer muy despacito ahora lo que ponemos es un 4 en la sexta cuerda con otro 4 en la tercera y un 5 en la segunda cuerda vale tocamos la sexta y tocamos la sexta la tercera y la segunda yo realmente lo voy haciendo con anular y medio de de acuerdo todo mira el pulgar primero también pulgar ahí y ahora el medio y el anular pero lo puede hacer con índice y con medio pero me gusta más como me suena con los otros dedos de acuerdo y ahora aquí todo junto y ahora sigo con este acorde y lo que toco es el 4 en la sexta y ahora el la segunda y la tercera vale que sería un 4 en la tercera y un 5 en la segunda vale lo voy a hacer hasta ahí muy despacito vale otra vez y ahora me voy alfa menor que un 2 en la sexta un 2 en la tercera y otro 2 en la segunda y todo a la vez vale sexta tercera y segunda y ahora esta parte que realmente a mí la que más me lía de acuerdo pero es muy fácil sería una vez que ya he hecho todo junto ahora hacemos un 2 en la sexta y lo que vamos haciendo es 2 en la tercera con el 2 en la segunda vamos haciendo esa parte vale sería esto otra vez 2 en la sexta y ahora quitamos el 2 en la sexta y dejamos la segunda y la tercera eso lo dejamos puesto de acuerdo el 2 en la tercera y el 2 en la segunda y le damos un 0 en la sexta con el 2 en la tercera y 2 en la segunda vale sería esto y ahora seguimos con el 0 en la sexta y contestamos con la segunda y la tercera vale y otra vez 0 en la sexta y ahora lo que hacemos es lo mismo pero un 3 en la segunda cuerda ¿de acuerdo? antes era aquí y ahora sería aquí y lo mismo 2 en la sexta con el 2 en la tercera y el 3 en la segunda y ahora vamos contestando otra vez el 2 en la sexta y la segunda y la tercera ahora otra vez el 2 en la sexta y ahora 0 en la sexta con el 2 en la tercera y el 3 en la segunda ¿vale? sería esto ahora otra vez 0 en la sexta ahora lo que hacemos es que vez de un 2 en la tercera ponemos un 1 en la tercera ¿vale? y ya casi hemos terminado otra vez 0 en la sexta y volvemos al la ¿de acuerdo? que un 2 en la tercera y un 2 en la segunda y ya lo que hacemos es todo junto un 0 en la quinta contestamos con la segunda y la tercera otra vez 0 en la quinta otra vez contestamos y otra vez 0 en la quinta y otra vez contestamos lo voy a hacer muy muy despacito sería ¿vale? ahora lo voy a hacer un poquito más rápido para que veáis un poco el sentido esa parte es un poco la más liosa y hay que estudiárselo muy bien porque muchísimo de la canción va con ese sentido y si queréis un pasito más allá y que te guíe en todo este proceso de la guitarra flamenca tienes que suscribirte a mi página web ahí tengo todos los vídeos que tienes que saber para aprender todas las técnicas y aprender muchísimas cosas de todos los palos del flamenco también entrarás en un grupo privado de Telegram donde puedes hablar directamente conmigo y con los cientos de alumnos que tengo para que puedas avanzar muchísimo con tu guitarra yo solo puedo deciros que muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy teniendo y os quiero muchísimo familia nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!